Bien, estamos con Eduardo Naya, a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y también con el Director de Defensa de los Consumidores y Usuarios, el Doctor Fernando Canavino. Bueno, una reunión importante hoy con los jefes policiales, bueno, este tema de lo vial, del tema de usar casco, bueno, algunas reglamentaciones que hay que tener con el auto, bueno, reuniones importantes que se vienen manteniendo día tras día. Sí, fundamentalmente en el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Por el uso del casco. Es una medida más para tratar de cada día más gente use el casco y cuide su vida. En este caso la medida es con las estaciones de servicio, una medida vieja, no es nada nuevo, ya existe una ordenanza de hace bastante tiempo basada en una ley provincial que para expender combustible debes de presentarte con tu casco reglamentario. Así que bueno, la idea es que en conjunto con policía de a poquito podamos hacer cumplir esta ordenanza. ¿Qué manifestaron los jefes policiales en la reunión que estuvieron con ustedes? Bueno, como siempre, la verdad, una muy buena predisposición de parte de ellos, lógicamente con las limitaciones de que no podemos poner un policía en cada estación de servicio, pero sí lo vamos a hacer en formas alternativas y por supuesto que bueno, la falta de cumplimiento de esto acarrea una sanción para la estación de servicio que no lo cumpla. Así que lo que vamos a darle es la cobertura a la estación de servicio para que no tengan inconvenientes a la hora de tener que expender el combustible. Aquellos que no cumplan no se les proveerá de combustible, lógicamente. Doctor, bueno, como siempre, mucho trabajo aquí en la oficina con respecto a esta temática, ¿no? Sí, como bien decía Eduardo, esto tiene que ver con una visión que tiene la gestión, que pasa por el respeto a la vida y por la autovaloración que cada uno hace a su vida. Es decir, el Estado no va a estar permanentemente vigilando quién usa casco o no, porque el primero que tiene que vigilar es el individuo para cuidarse de su salud y la de los que llevan en una moto. Pero sí, el Estado no puede renunciar a dar cumplimiento justamente a las ordenanzas que así lo prevén y en este caso se va a reflotar una ordenanza que está totalmente vigente que tiene que ver con el tema del uso de casco por parte de las estaciones de servicio, las cuales tienen que obviamente ajustarse a la ley. Y en ese sentido, la fuerza, como bien decía también Eduardo, las fuerzas policiales van a colaborar con las áreas de gobierno y también una acción más en tantas acciones que se vienen tomando tiene que ver con la documentación que tienen que dar las empresas, las concesionarias, sean en forma principal que vendan motos, en forma secundaria, como pasa con la casa de artículos del hogar. La totalidad es la documentación. No puede salir una moto en la ciudad de Junín ni en ninguna parte del país, pero estamos haciendo hincapié obviamente en la ciudad que estamos, sin la documentación que corresponda. Por eso hay una folletería que ya comienza a circular en los lugares. Exacto, y esa folletería es de exhibición obligatoria, la no exhibición acarrea multa, la idea es no hacer multa en la medida que haya exhibición. Es decir, si habrá multa o no, no es una decisión de la gestión, sino directamente de aquel comercio que omita este cumplimiento. Para eso el municipio pone a disposición toda la gráfica de los comercios, tanto estaciones de servicio y tanto casas de que venden motos. A partir del lunes 20 de febrero, acá en la OMIC, Benito y Miguel 5, pueden retirar la gráfica para exhibir, la cual va a ser exigida a partir de marzo. Bueno, se trata de aplicar ley, ni más ni menos, ¿no? Exacto, y el rol indelegable del Estado para hacerla cumplir es una gestión que le pone el pecho justamente a las problemáticas. Sabemos que muchas veces son temas poco simpáticos, pero también, más allá de la responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad primaria de la familia, de los individuos, de cuidar su propia vida. Gracias. 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 Gracias.